Continuamos en directo en esta tarde aquí en Córdoba TV y Juan Escribano ya es nuestro siguiente invitado que está aquí en el plató. Lo presento como portavoz de la plataforma Córdoba por la Paz. Juan, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues te hemos querido invitar a nuestro programa porque nos habéis enviado una nota de prensa donde estáis muy pendientes de cuál es la situación también que hay ahora mismo en Ucrania, pendientes todos de esa realidad que tenemos todos los días también sobre la mesa en lo que a información se refiere y vosotros, como digo, habéis lanzado una nota de prensa que comienza diciendo la plataforma Córdoba por la Paz rechaza los preparativos de guerra en Ucrania y vincula la base logística del ejército en Córdoba con la OTAN y su política. Pues queremos conocer un poquito cómo estáis viviendo vosotros esta situación y cómo enlazáis todo con esa base logística de aquí de Córdoba. Sí, cuando surge la noticia de la instalación en Córdoba de la base logística y que todas las administraciones locales y regionales se pronuncian abiertamente en favor de la base, ofreciendo terreno, unas subvenciones millonarias. Nosotros, como herederos del movimiento pacifista que Córdoba ha tenido históricamente y que ha sido muy fuerte, decidimos constituir una plataforma para manifestar que había una parte de la ciudadanía que no estaba de acuerdo con instalar aquí una base logística de esas características. Es una base logística que se puede considerar como un elemento puntero dentro del Euroejército, por lo tanto, es una base que va a estar al servicio de la OTAN. Y nosotros entendíamos que ese tipo de infraestructuras no están sino destinadas a preparar la guerra, a preparar la muerte, y, por lo tanto, teníamos que manifestar nuestra oposición, a pesar de que los partidos políticos del Ayuntamiento unánimemente habían estado de acuerdo con la instalación aquí de la base. Hemos seguido con nuestra andadura durante todo este tiempo y justo ahora surge el problema de Ucrania. Estamos al borde de lo que se puede decir que es una de las grandes bases, o, desgraciadamente, es posible que sea uno de los grandes conflictos armados de la historia reciente, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias en el caso de que ocurriera. Y entonces nosotros reactivamos esta plataforma, entendiendo que la base logística, que aquí se va a instalar, es un apéndice de esa estructura y de esa maquinaria de guerra, que en el caso de Ucrania se está viendo claramente cuál va a ser el objetivo. Eso se une a que el ejército español y el gobierno de España están apostando claramente por la guerra, mandando fragatas, mandando aviones de última generación para, en el caso de que fuera necesario, entrar en combate. Y, por lo tanto, ese mismo ejército que aquí va a instalar esa base logística, pues es el que está preparando la guerra en Ucrania. Que, ya digo, las consecuencias de ese conflicto pueden ser imprevisibles, dado que estamos hablando de países con armamento nuclear, con algunos de los ejércitos más poderosos del planeta. Es decir, que tenemos que apostar el mensaje de la paz, del antimilitarismo, y creemos que nosotros, modestamente, pues estamos en esa línea. ¿Cómo trabajáis en esa línea, desde la plataforma? Bueno, en primer lugar, lo que estamos intentando es aglutinar al mayor número posible de colectivos sociales, políticos y sindicales de la ciudad. Aquí ha habido siempre una tradición, como decía antes, antimilitarista y pacifista, y creemos que esa estructura societaria, que ha sido también muy rica en la ciudad de Córdoba, se tendría que apostar por ello. Así que lo primero que estamos haciendo es ponernos en contacto con esas organizaciones y estamos teniendo bastante sensibilidad al respecto. Prácticamente todas las organizaciones sociales de Córdoba, que se organizan alrededor de Córdoba Solidaria, han manifestado su opción por integrarse en la plataforma. También hay organizaciones sindicales, organizaciones ecologistas, organizaciones políticas. Es decir, lo primero que tenemos es que aglutinar al mayor número de colectivos y de personas posibles en esta acción. Pensamos que ese sería el primer paso y el segundo ya empezar con una serie de movilizaciones. El Gobierno tiene que ser consciente de que su actitud belicista y que su apuesta por la guerra no tiene el respaldo unánime de la población. Y que existe un sector de la población que tradicionalmente lo hemos definido como antimilitarista y pacifista, que no queremos que nuestro ejército participe en esa ofensiva en el este de Europa. Ahora mismo alguien que quiera sumarse a la plataforma, ¿cómo lo puede hacer? Porque, como hemos comentado antes, este es un tema que está ahora mismo en todas las mesas de debate, de manera pública y de manera también privada. Es algo que nos tiene a todos ahí muy pendientes de cuál puede ser esa actualidad y seguro que hay gente que está interesada en sumarse a la plataforma, ¿cómo lo puede hacer? Sí, hemos abierto en todas las redes sociales a nuestro nombre una dirección y ahí se puede fácilmente contactar, tanto en Facebook como en Twitter, con en qué de las redes sociales estamos. Después nos estamos reuniendo también presencialmente y simplemente con contactar con nosotros a través de las redes sociales podemos informarles de cuándo la próxima reunión. Pero las posibilidades son muy amplias, no oponerse a la participación del ejército español en la posible guerra de Ucrania, no es necesario que se realice de manera integrándose en la plataforma, se puede hacer de muchas maneras, en sus respectivas asociaciones, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, se puede hacer una acción por la paz y la no violencia abierta. Pero si se quiere hacer a través de nuestra plataforma, pues simplemente contactar con nosotros y acudir a las reuniones que estamos celebrando. Juan, vosotros, has comentado al inicio de la entrevista que vosotros habéis dado voz a esos cordobeses que han estado en contra de lo que implica la base logística, según cómo lo entendéis vosotros, ¿se os ha escuchado de alguna manera? No. Se puede decir que en la ciudadanía cordobesa ha habido una división muy marcada. Por una parte, lo que se refiere a la representación institucional, en el ayuntamiento, desde el partido de Izquierda Unida hasta Vox, estuvieron claramente a favor de una estructura militar y a favor de utilizar esa base en un futuro para más guerras. Tenemos que ser conscientes que el ayuntamiento, los grupos municipales fueron unánime en esa dirección, pero desde que nos constituimos contra la base logística, el apoyo de las organizaciones sociales fue prácticamente unánime, como siempre habría ocurrido. Es decir, que nos encontramos con una separación entre aquellos que representan a la ciudadanía y una parte importante de la ciudadanía, que entiende que no existen valores superiores a la de la conservación de la vida, a la de entendimiento entre los pueblos, y que el empleo que se supone va a crear la base logística no es en ningún caso un pretexto para convertir a Córdoba en una referencia militar, cosa que nunca ha sido. Sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vosotros vais a dar, sobre todo en torno a que se pueda escuchar esa voz, que era lo que yo te preguntaba? Que si no se ha escuchado desde las instituciones, ¿qué tenéis pensado hacer para que sí que se escuche un poquito más, o por lo menos que se os tenga como referencia? No se han escuchado desde las instituciones, pero estamos convencidos de que, como llevamos razón, tarde o temprano nuestra opinión será la que se termine imponiendo. Si tenemos la mala suerte de que la actitud belicista de nuestro gobierno, de la inmensa mayoría de los sectores sociales que dominan y que controlan la estructura de poder en nuestro país, si eso se termina haciendo y se produce una guerra y empieza a ver las consecuencias, la ciudadanía clarísimamente se va a manifestar en contra. Posiblemente existe una gran desinformación sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Y sobre cuál está siendo la participación de nuestro ejército y de nuestro gobierno en el conflicto ucraniano. Por eso te agradecemos especialmente la oportunidad que nos has dado, porque no está siendo fácil acceder a los medios de comunicación con este mensaje. Si eso terminara ocurriendo, teniendo en cuenta cuáles son las características de los dos ejércitos que se enfrentarían, evidentemente esos partidos políticos tendrían que cambiar, o algunos de ellos tendrían que cambiar su postura. Quizás sea demasiado tarde y sería ahora el momento en el que pedimos a los partidos políticos que apoyaron la base logística y que están apoyando al gobierno, que están mandando tropas, que se pronuncien en contra de esa acción. Claro, es que yo creo que has puesto también sobre la mesa un tema importante, que es la desinformación o el no estar informado. Creo que eso puede ser también un problema, claro, como tú lo estás presentando, sobre todo en un tema que, claro, que a lo mejor hay alguien que dice pero bueno, ¿qué tiene que ver la base logística que se va a hacer en Córdoba, que ya se ha aceptado con lo que está ocurriendo en Ucrania? Creo que ahí está un poquito también la base, en esa información barra desinformación, depende ya cada uno del lado que elija que esté la balanza. Sí, el ejército que va a establecerse en Turruñuelos es el mismo ejército que en estos momentos tiene el mayor despliegue de armas, de fuego, o sea, de acción de armas con posibilidad de acción inmediata de combate de la historia de nuestro ejército, es decir, que las tropas que tenemos desplegadas en Lituania, los barcos y los aviones que estamos mandando a los países del este de Europa, es un despliegue militar con capacidad de fuego nunca visto en nuestro país, es decir, que curiosamente en el momento en el que más activamente y de manera más abierta y generosa estamos apostando por un conflicto armado en el exterior, es cuando menos información tenemos. Si le preguntamos a cualquier ciudadano de a pie, si sabe en qué postura es la que está tomando nuestro país en relación a ese conflicto, es posible que no lo sepa. Por lo tanto, y sin embargo, ya te digo, es la acción de guerra más importante que nuestro ejército ha llevado en los últimos, yo no sé, de la guerra de Cuba, se puede decir que casi es la acción de guerra exterior más importante. Por lo tanto, si eso se llegara a saber, pues posiblemente la ciudadanía se activaría más, pero supongo que será precisamente en esa desinformación es por la que está apostando este gobierno para que no se produzca esa movilización. Juan, vosotros, ¿cómo estáis informando? Porque es otra de las labores que tenéis. Vosotros es cierto que como plataforma tenéis distintos caminos de trabajo, podemos decir, y uno de ellos también es informar a la ciudadanía. ¿Cómo lo estáis haciendo? Sí, bueno, en primer lugar, hemos mandado el comunicado de prensa, estamos teniendo la suerte de que algunos medios de comunicación, muy generosamente, nos están dando la posibilidad de expresar nuestra opinión, y lo que estamos también organizando es un ciclo de conferencias de personas especialmente capacitadas y conocedoras del conflicto desde sus orígenes, como por ejemplo un periodista de La Vanguardia que se llama Rafael Poch, que será nuestro invitado si conseguimos cerrar esa conferencia próximamente, si no, traeremos algunos especialistas de deseoestrategia y en la Europa del Este, porque creemos que informar es la mejor manera para concienciar. Desgraciadamente no se está haciendo por aquellos que lo debieran hacer, que es los que tienen esa función y esa obligación, bueno, y la ciudadanía, pues en este caso nosotros tenemos que tomar esa antorcha de la información, ¿no? Pero ya te digo, esto va a terminar produciendo obligatoriamente una relación social, porque esa desinformación no se puede mantener indefinidamente. En cuanto nuestro ejército comience a actuar, y desgraciadamente comiencen las primeras bajas, el conflicto se generalice, en el caso de que eso ocurra, va a ser imposible seguir ocultándole a la población, que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Si lo comparamos con otros conflictos anteriores, pues clarísimamente siempre ha sido esa la actitud. En el primer momento se oculta la participación de los Estados en esos conflictos, hasta que ya no hay manera de ocultarlo, ¿no? En el caso de la guerra de Vietnam fue clara, ahí no hubo una declaración formal de guerra, ahí el ejército norteamericano fue enviando tropas progresivamente, pero hubo un momento ya en el que la población no pudo ser desinformada al respecto, ¿no? Algo parecido pasa siempre en toda la guerra, y en este caso, ya te digo, si le preguntáramos a alguien qué papel está jugando nuestro ejército, el que se va a instalar en Córdoba en la guerra de Ucrania, es muy probable que casi nadie lo supiera. Lo supiese, efectivamente. Es importante saber cuál es esa realidad y cuál es, te la pregunto a ti, que vosotros estáis desde la plataforma también de manera directa, pendientes de cada última noticia que se va dando al respecto, ¿cuál es esa realidad en este momento? Bueno, pues la realidad la verdad es que no es demasiado halagüeña, porque se están posicionando de una manera ya sin posibilidad de diálogo las dos partes, por una parte Rusia se encuentra ante la imposibilidad de permitir la extensión de la OTAN todavía más al este, cuando se disuelve la Unión Soviética, Gorbachev consigue de la OTAN un compromiso, y es el compromiso de que la OTAN no se extendería hacia el este, no ha ocurrido, ya están en la OTAN países de la antigua Unión Soviética, que son fronteras con Rusia, es decir que Rusia posiblemente se encuentra en una situación en la que ya no tiene capacidad o no puede admitir el despliegue de tropas occidentales más hacia el este. Por otra parte, Europa y la OTAN y los Estados Unidos, se encuentran también en una situación muy compleja, y es que necesitan abaratar la energía en un contexto en el que ya estamos viendo la subida de precios como consecuencia del encarecimiento de las materias primas y de la energía, que es una consecuencia además de la progresiva agotamiento de esas materias y de esas energías. Rusia es uno de los grandes productores de gas natural, y necesitamos ese gas, y necesitamos ese gas de manera barata para poder mantener nuestro modo de vida. Ya es muy difícil conseguirlo de otra manera. Hemos generado guerras en todos los países productores, y ya casi lo único que nos queda ya es el lugar del planeta. Con lo que, si el capitalismo como modo de producción depredadora puede mantenerse, la única manera que tiene que mantenerse es reduciendo los costes de la energía. Como los costes de la energía obligatoriamente tienen que ascender, la única manera que tenemos de conseguirlos es a través de guerra. Es decir, que la situación es un poco compleja, la OTAN necesita la guerra, Rusia ya no puede admitir la extensión de la OTAN hacia el este, posturas difícilmente conciliables. Es decir, que estamos ante una situación en la que existen bastantes probabilidades de que el conflicto estalle, ojalá que no. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque es cierto que todos tenemos las miras puestas también en ese punto, como actualidad que es. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado esta tarde con nosotros, por explicarnos cuál es esa posición que tenéis vosotros desde la plataforma, y recordar que sigue abierta para que todas aquellas personas que quieran puedan sumarse a esa manera que tenéis vosotros también, de comunicar, de difundir todo lo que está ocurriendo, y sobre todo de estar pendientes de esa realidad. Muchísimas gracias a vosotros por admitirnos aquí.